Vamos a probar la segunda roncita del día. El rancio active. Ese lo tengo también. Pero va a ser el último. Creo que es el último, ¿no? Son tres en NES. Es medio fulero el disparo, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta parte de acá se me complica siempre un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy prestando atención, soy un culiado. ¡Para! ¡Vámonos! Todavía estoy cansado. ¡Oh, no! Este me lo podría saltear, pero no quiero. Abuelo, Flanders. Pescado, Bob. Abuelo, Flander, Pescado, Bob. Abuelo. Abuelo, Flander, Pescado, Bob. Pescado, Bob, Flander. Flander, Pescado, Bob. Flander, Pescado, Bob. Flander, Pescado, Bob. Flander, Pescado, Bob. Bob, Pescado, Oso. Flander, Abuelo. Flanders. Pescado, Bob. A estos no me los acuerdo. Mou. Es muy injusto este miniscuado. Bob, Pescado. Bob, Pescado, Oto. Flander. Doctor, Bob. Bob. Oto. ¡No! El Oto estaba acá. Soy un hueón. Ya la cae. Estoy que lo salteo. No quiero, Bob. Oto, Pescado, Oso, Oso. Pasa que no... No retengo la info. Estoy muy cansado con... Vamos a ver. ¿Qué pasa con el clonio? ¿El primer trabajo en el trabajo usual de Polo Turner? ¿Por qué Bart lose election for Class Martin? ¿Qué Christmas give Lisa one more than... ¡Ah, la vida! Esa vida ahí. Esa vida la voy a tener que agarrar con algo que me deje volar. Pero lo que me deja volar está del otro lado. Ahí hay una vida. Ya sé, si yo hago esto, ya está. Ah, te juro que no me puedo concentrar en lo otro. ¡Ah, la vida! ¡Ah, la vida! ¡Ah! No Me dio miedo Lo acepto completamente Necesito un Un audio que diga De Bart, que diga Eat my shirt Eat my shirt Con la vocecita esa del Space Mutant Cuando jugué este juego me acordé Que lo quería poner Me puedo ir Abuelo Otto Pescado Mou Doctor Abuelo Otto Pescado Mou Doctor Abuelo Otto Pescado Abuelo Abuelo Otto Mou Dije ahí Doctor Y coso Milhouse Flanders Doctor No, no Es que si Quedó claro El tema es que no quiero Mou 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 Vou El tema es Incapaz de acordarme Lo que acabo de ver Hace tres segundos No se que me pasa Chabón Y lo hice un par de veces Eso es lo que me da bronca Vou Mou Flanders Flanders Abuelo Otto Milhouse Va Va Te juro que tengo ganas de hacerlo por orgullo Me niego boludo Me niego rotundamente Flanders Doctor Flanders Doctor Pescado Milhouse Flanders Doctor Pescado Milhouse Mou Otto Pescado Es el pescado La concha de mi hermano Soy muy malo Igual tiene re pocas oportunidades Otto Flanders 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 Soy muy malo Doctor pescado Vogue Abuelo Doctor pescado Vogue Doctor pescado Abuelo Vogue Flanders Flanders Trabajé me podré Me voy Pasa que estoy cansado Te juro que Me vieron que lo hice un par de veces Es más lo hice como dos o tres veces Pero No sé Estoy cansado No puedo retener imágenes en la calle No puedo Y es para dos huevadas más Tampoco vale la pena Este sí Porque Me gusta Ya llegó el punto De que me quedo gustando 14 Nah Estoy haciendo 14 3 2 Esto Fuera de jodas Me divierte Me gusta Por eso Lo hago Sí La mera Onda Cómo le va Fizz Ah Yo lo único que había jugado de chico Había sido el Pestañee dos veces Vamos a ver si lo perdí El que había jugado de chico Había sido el Versus Space Space Mutant Ah Pestañee Dice Scout Mándale salud Al Esco No Agarré algo Agarré algo Ah Uff No G No lo he jugado todavía ese Lo jugué una sola vez de muy chiquito Pero jugué solo el primer nivel Qué hueón que soy Buah Qué feo que es el plataformeo de este juego Papá Me parió Patina caleta Sí, la verdad que sí O va O va O va ¿De qué sirvió eso? Ahí estás ¿Cómo detesto que te haga apretar los dos botones juntos? ¿Dónde estaba Marsh? No Puede ser No sé por qué hacían esas cosas La verdad Porque les gustaba hacer el mal Gente mala Gente mala Ahora no Me da miedo tirarme Yo no me pienso tirar No No hay nada acá No Esta parte siempre pierdo vidas En pluralísimo Sí Sí Se me congeló Lupite ¿Ok? Por un momento Pensé que iba a ser más seguro Que en el momento que lo hice Ah no Y por qué no está grabado para No being no dead Porque ahí viene la otra La otra cuestión No being no dead Ni Esto va así Usted sabe cómo funciona No sé Yo el primer mensaje que leo del Popeye Ya está hablando de culo Porque odio este juego Está bien Lo respeto No a usted Al odio Ay boludo Esta parte ¿Sabes? Me da el mismo cagazo Hola Me da el mismo cagazo El nivel del parque Del museo Del Space Mutant Me da un miedo Salcar en esa plataforma El que te ignora todo Ya sé que habló antes Pero La magia está En que él no sepa Que lo leí antes La magia está Perdón No quise gritar O sí O sí quise gritar Opa Atlantia Muchas gracias por ese follow En el canal Estamos intentando Ganar todos los juegos De NES Habidos por haber Eso incluye Obviamente Esta maravilla Activa Esta es la única parte Que me hace descansar Un poco Del calvario Que me Que me es jugar Todo esto Como que en esta parte Digo bueno A disfrutarla Caguabonga Pero eso no son las Caguabonga Dije Hablando de todo un poco Mañana tengo Programilla De radio Gente Dice que se me quieren Escuchar hablando Huevada Porque obviamente Acá me pongo serio Y no digo Muchas pelotudeces Porque no corresponde Esta es la parte Que se me complica Siempre es como Que me cuesta Una más Pensar Cómo hacer esto El 4 El 4 ¿Dónde va el 4? ¿Dónde va el 4 Weón? Ahí va el 4 ¿No? ¿Qué hace ese 2 salvaje Ahí? Resubicado Está ganado ¿Qué es el nombre De la cata De los Simpsons? Bola de nieve ¿Cuál es el retrato Que fue Marge Hidado Para pintar Señor Burns? ¿Qué hizo Homer Hidado 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 Hay historia Con el brócoli Pero no era eso Acá me cagó Esto no lo acuerdo Porque hay historia Con el brócoli Pero eso es en el En el que se muere Con el brócoli Atorado Ese es en el Cozo El pez lo Es de follow Ok Acá pasaba algo Que no me acuerdo Bien donde Pero pasaba algo Tenía que agarrar esto Y Tenía que buscar Un tipo Con una lanza Y ahí me bajó Bien Gran nivel Sabes que me lo había olvidado Por suerte lo tuve que volver a jugar Lo odio Es hediondo El control de este juego Ahí tenía que dejar apretado Y por acá No Perdón Estoy gritando Pero es que estoy Mira Y acá tengo que Espera Esto si yo hago Ahí ¿Qué pasa? Y ahora le pego Este Pimbe Ok Uy Bien acá Ah Esta es la parte Macabra Estrela Un Biétстран Bien fully Chéregate Supin Aparellate El Tar Ot Oscar List C top Deja S T Gabriel Sub airport I Grave Tod Est Em Oh, grita tranquilo que Kao está empoderada Vamos Buenísimo Tengo que ver si puedo lograr rescatar a Maggie O no me dan los huevos No No ¡Suscríbete! ¿Que le hablo de mala onda? Hoy jugamos roll, man Casi la matan a Alamón Ah, mira ¿Sabes que me chupo un huevo esa vida, eh? Yo me voy a ir No me voy a poner a... ¡Apa! Pero este está acá Sí, ¡ay! Me hubiera venido bien así tenerla acá Bueno, eso no está mal Bueno, la verdad que sí está mal Porque yo había ido para aquel lado No, no me acuerdo dónde había salido Y había subido un montón Ahora tengo que encontrar un camino ¿Por qué ahí no? Acá, ok Ah, ok Dale Bueno Ah, por eso entré Porque está la... Está el bichito, boludo Te marca ahí donde tenés que ir Tanqueando el juego como siempre Por supuesto Este nivel La baja La pague Dale, man Me gustaría no morirme Como idea ¡GOMERO! 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 ¡HACE FRÍO! ¡HOMERO! A ver si no puedo de acá Te voy a ver si o si De acá ¡Ay, Dios! Tengo por este lado Ok Bueno Es lo mismo ¿Qué es lo que no me está dejando pasar? ¿Se cae solo o soy yo? ¡Opa! ¡Nos billetes! Yes ¡GOMERO! 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 No le busques el lógico. Es el mejor. El coffin este era una mierda. Lo voy a hacer, eh. Va, ¿por qué no hacerlo? Este último. El demo es divertido. Bueno. Lo voy a hacer. ¿Por qué no me da para...? Qué mierda, boludo. Acá había un boludo. Eso. Me acuerdo porque me tanqueo lo que es pasado. Lo bueno es que acá ya hay checkpoints. En esta parte. Lo que no sé es que hay acá. Disparos me sirven. Hijo de puta, boludo. El nivel extra, si no lo logro pasar, pierdo, ¿no? No sé si está tan bueno conseguir el nivel extra. O va. O va. Te parió. Dame una sopita. Claro No, lo que pasa es que ya llegué hasta acá La vez pasada había llegado hasta acá Por eso ya sabía comer a todos Son un loro, en serio Y mirá el loro de mierda ahí Ahí lo tenés Siempre se puede ser bueno Dale, hijo de puta Hay que explicarle los chistes El Popeye no viene a cerrar ¿Cuál es lo más de mal? Loro, papá ¿Vuela? Sí, loro No, siempre son loros Es que originalmente Desde que empezamos a la manía Y creo que incluso antes Se remonta antes en mi vida Cada cosa que volaba le decía loro Corta No, de abajo No, me podés hacer esto ¿En serio? No, man ¿Qué pasa? Tema que ni siquiera está de nuevo la energía El tema que te faltó el signo de admiración al lado izquierdo del razón Ah, no ¡Qué baragüentos! ¡Beraza! Me podés hacer razones, amigos Y acá hay que matar a los loros ¿Cómo? ¿Qué? No llegué Pero qué grito que pegué ¡Nah! Soy un peterete Esa no la tenía que comer ahí ¿Qué juego de mierda? ¿Qué juego de mierda? El problema es que si pierdo Despaunean los ítems Hola ¿Cuándo me hay? ¿Tú quieras? ¿Me dan la bandera? Gracias, bebé Nunca mejor dicho No, este pasa... ¿Qué hubiera pasado a este señor? Es al pedo no hacer esto Eh, no, no lo hago, muchacho Dale, boludo Me olvido de eso Please 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No es que hay algo de ese lado ¡Ay, que lo parió! ¡Dios! ¿El laberinto de esto? ¿Este es el metroidvania de los Simpsons? ¿Qué es esto el laberinto? Me parecía Ah, son diamantes Tengo unas ganas de que me digan para dónde ir Poco se habla de eso Estoy seguro que era por ahí Claramente era por ahí ¿Es difícil el laberinto o no? ¿Ustedes que los jugaron? ¿Se les hizo difícil? Bien, salí ¡Ay, Dios! Me voy a morir ¡Vida! Bien Yo no he podido subir hasta ahora Acá subo un poco Me morí Ah, del principito El laberinto El laberinto ¡Aguus! ¡Aguus! No había acordado de comer esa parte ¡El muro! ¡Gravime! ¿Cómo anda, Agus? ¿Cómo anduvo ese tongo? Me caí, boludo Perdón, me emocioné con Agus ahí Que me tongueó ahí, me tongueó Con la waifu, con el juzgando ¿De qué hago? Este mani Que me tonguea la ruleta Estoy Posiblemente Me dijeron que es el nivel final Así que un poquito alterado Llegué con más vidas que la vez anterior Y estoy un poquito más lejos que la vez anterior Así que estoy un poquito alteradito ¿Qué tongo? Todo el tongo ¡Eric! ¿Cómo le va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo parió! ¡Ay! ¡Qué largo que es este nivel! Me vendría de chupete que tenga un Chectopointo No tengo que bajar Ni en pedo Bueno, ahí sí Ni en pedo dije ¡Oh! Estoy muy nervioso, Agus Usted me sabrá disculpar Yo la quiero mucho, pero... ¡Que lo parió! Acá sí me muero Por pecho frío ¡No se acaba más! ¡Este nivel! Está interesante Mario Tenis ¡Hosh! A lo monje budista Vos me viste jugar toda la vida, Nick ¿Vos crees que yo puedo mantener la calma? ¡Ah! ¡Allá! No, no llegué ¿Cómo que no? Capaz que llegaba, eh Pero es exactamente igual todo el nivel Me pone nervioso No se acaba más, man ¿Estamos seguros que este juego se termina alguna vez? ¿Lo podríamos confirmar? ¿Lo podríamos confirmar? ¿Dices no a sueño? Vamos, 35 piso y llegamos ¡Apa! ¡Te vi! ¡Fede! ¡Fede! ¿Cómo le va? ¡Kutui vs The World! ¡Oh! Parece, parece Estuvimos leveleando ¿Qué tiene? ¿Como una cosita RPG ahí? Había escuchado que alguien dijo algo parecido Hizo no RPG y mi cabeza hizo... ¡Farmeo! Si es RPG hay que farmearlo, viejo ¿O no, Nimrod? ¿Level 70 o nada? Y ya sé que me cae Y ya sé que me cae Y era para el otro lado de la pintura Y ya sé que me cae Cualquiera que haya jugado uno de estos juegos sabe que el salto de este juego es de los peores de todos los juegos de plataforma existente La aceleración esa... Bufarini que tiene... Quedan dos toques, hermano La única delicadeza que tuvieron en este juego es que no tenga tiempo Unos torneos potentosos y es más fácil clasificarse y los entrenamientos... ¡Ah! ¡Mirá! ¡Rico! Vamos a acercarme un cafecito, por favor No sé qué hay porque lo vi preparado Que cabrón, boludo Este juego es una pija, man ¿Cómo va, escamoso? Voy a perder Bajé como dos o tres niveles encima ¡Opa! Un checkpoint en algún punto ¡Grande! 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 ¡Viva Perón, carajo! ¡Au! Menos mal, hermano Ya me estaba cayendo a pedazos, eh Sí Sí Y a lo que dice Nimrod ¡Claro! ¡Hola, Homero! ¡Homer! ¡Hace frío, Homero! VARIOS VIVA ¡V Nur27 Digno representante de lagerón Palais ¡Represent 2021! ¡Oh, yo no puedo dejar de jugar! ¡Tengo que tanquearme los jueguitos, viejo! ¡Si no los gano yo, quién los va a ganar! No, yo no puedo dejar de jugar Van a ser olvidados. Amontonados en una pila. Sin que nadie más los vea jamás. ¿Algunos se los merecen? Seguramente. Me caí un montón. El termo astral. Muchas gracias por el follow. Me hice mierda. Decime que era para este lado. Porque no conté cuántos caí. No, boludo. ¿Tengo que dejar de caerme? Bueno, mirá. Había contado mal. Tenés razón. Y viste. Si no, después nadie los juega. Y todos dicen, no, era un juegazo. Vos tenés que estar ahí para demostrarle al mundo que no estaban tan buenos. Yo no jugué de pibe. Yo no jugué hace poco. ¿Y? Una mierda. Hay tos hater. Ha sido horrible. Ay, tío. No, yo cuando estoy enojado me pongo tos hater. Pero, pero, pero bien. Una manera de descargar tensión. Para no romper nada. Porque algo que no voy a hacer nunca es romper un control. ¿Por qué? Porque no se rompen estos controles. Se me han caído y no se rompen. Jokuto no Ken. Yo lo dije hace poco. Es el único juego que recuerdo, ¿no? Porque capaz que no. De mi niñez que no pude ganar. Hasta el día de hoy. No lo he podido ganar. Porque Misión Imposible lo había gigiado, pero saltándome el primer nivel. La concha de tu hermana. Con unas passwords que había conseguido un primo mío en unas revistas. Nah, hermano. ¿Saben cuál es el problema? El control de este juego. Estoy bucleando. El canje de ti va. Esa animación la hice... Para bollear. Porque es algo que suelo hacer mucho sin querer. Esto. Cuando espero el timing de las cosas, siempre hago... Y va. Gracias, amor. Entonces... Ni ninguno de naves. Yo de naves con truquitos, sí. ¿Los tres de los Simpsons tienen el mismo control? Ni. Tenía la esperanza de que el... El rancio activo tuviera otro control. Me caí. Ahora entiendo que me dijeron que este nivel era difícil. Es desesperante. No solo es difícil, sino es desesperante. Porque... Estás todo el tiempo volviendo, volviendo, volviendo. Por suerte ya no hay laberintos, pero... Bueno, me voy a concentrar. Si me disculpan. Etal bathing. Y ya no hay laberintos. Y ya no hay laberintos. Y ya empezamos, pues. Ya ni siquiera. Dale hermano ¿Por qué patina hermano? ¿Por qué patina? Me va a ganar este juego Más note que enucht Y nos da a más ¿Por qué patina, patina, petezima y agraen? Si, pues ya no Ayúdense 一arese También Puve un здоровo Lo parió, boludo Me volvió a pegar la misma ¡Otra vez! Me pasó exactamente La misma secuencia, boludo ¿Podés creer la concha de tu hermana? Matate, boludo Como dijo, que Que me gusta Andar en Zunga ¿Cómo? Pero se empieza ganando Los primeros tres Bien, acá me tengo que calmar En uno de estos que Ese no es Este que viene No Este que Esa es Yo estoy subiendo Esperanzado De que sea la respuesta Y que no haya que meterme En algún coso secreto Ah, me trasfira la mano Un progreso, boludo Vi un ítem Homero ¿Sabes qué, Homero? Te voy a abandonar Ya lo había agarrado Así que Sí La dificultad del nivel ¿Cuál es? Hay enemigos Ok Si le subo la dificultad ¿Qué pasa? Hay Más enemigos Pero Dije que Muchos más Bueno, no me hables En serio Estoy al borde Del colapso nervioso Te vas a comer Una puteada Regalada Gratis Más de incutuy Al pedo Ahí está ¡No! No está nada ¿Sabés? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? Ay, Dios Yo me tengo Que cortar la verga En vivo Lo saco Los 32 centímetros Rompo la mesa Y me corto el chingo Ahí no va Cortita Cibulé de verga Para todo La puse Y lo parió Dejame tomar un café Tranquilo Soy muy malo Sai, Rich Gracias por el polu No voy a mostrar nada Ay, Dios Me pasó por no agarrar Al Yoda Que me tiró Ahí El Hombre Estamos en la vez Encima me caí un montón Ese era el final No importa Siempre me lo como мол Y Ese era el final General Helder Ay, pasa que me quedaron Viste cuando te juntas mucho con cierta gente Como con Nick y eso Bueno, te queda ahí Ves uno y ¡Pah! De cola ¿Qué lo parió? Mirá, por no haber agarrado eso Que perdí Ya no sé qué hacer con mi vida Me corto el pito ahora Me lo corto después ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa? Ese señor ya perdió la vergüenza En el momento que admitió Que le gusta la crema al cielo ¡Ya está! Es re desesperante este nivel, Bruno ¿Ustedes se dan cuenta Que yo estoy apretando A y B al mismo tiempo Cada vez que tengo que saltar, ¿no? Y acelera de esa manera rara ¿Por qué? ¿Por qué me vuelve a pasar? ¿Sabes qué? Me da miedo pasarme de largo A mí me meten en sus reñas Pero andé a chupar limón, querido Te quiero un montón No tan No tan ¿Me caí? Me da miedo pasarme de largo No tan Es re frustrante esta parte El Getting Over It está Está basado en este nivel Nunca lo quisieron decir Nunca la blanquearon porque querían Monetizar pero Yo te la blanqueo En realidad está basado en este juego Tengo unas ganas de ir a pegarme un meo Además lo necesito para tranquilizarme El corazón boludo porque lo tengo Me voy a morir Yo le digo la verdad usted se ríe Yo voy a morir Hoy posiblemente no Algún día Seguramente A mí me duele el pechito cuando juego No sabe lo que late eso Tengo una gana de cortarme el pito ¡MATATE! Quedan dos vidas Soy un mamerto Soy un mamerto Soy muy poco Buah, listo Ya está Me cansa Buah, se gana Yo no sé Yo no sé ¿Cómo se te lo explica Si no ¿Cómo se te puede ocurrir Que esto es un buen diseño De un juego? Acima ustedes han estado viendo Todo el desarrollo De lo demás del juego ¿Qué tiene que ver con esto? Metieron excusa Es Hollywood Ahí Y listo Pum Pintó Cine de terror En una pirámide Deja de comerte Deja de comerte siempre El mismo pelotudo Estoy enojado Boludo Y sabes que pasa cuando me enojo ¿No? Extrañamente juego un poco mejor ¿Cómo se te puede ocurrir Ah, me dijeron que la Agus Va a ser un chuelvo ahora Dentro de poco Que hay feriado Hijo de mente Chuelvo Que hay ese Ambeo, Jill Un chuelcito Para la gente Ay, un chuelcito Para mí Pum Ok Puntos Piu Ay No me pegue Esto es lo último Tiene pinta ¿No? ¿Qué parió? Ah, por acá también le puedo pegar A la primera A la primera ¿Qué? ¿Qué pariós? ¿Qué? ¿Qué pariós? ¿Qué pariós? ¿Qué pariós? gracias al Ray el papá ay dios que juegos de mierda muy facilito, mejor chocador Vamos a ponerle su puntaje como lo merece Ay Dios Esto es un juego de plataforma, ¿no? ¿Cómo les da la cara para decir eso? Eh, tardé menos que en el otro, ¿eh? Not bad Y el otro lo había jugado, este no Tres horas, dieciséis Treinta y cinco milésimas Ganado el... Veintiuno del cero tres del veinte Veintiuno Juego dos sesenta y nueve Gráfico, la verdad son una mierda Tres, la música es una mierda El control es lo peor de todo Uno El enjoyment, eh, un dos Nada, para la parte del puzzlecito estaba bien Cinco La dificultad, eh Cinco Elegido por Garón Paliz Primera vez que lo juego Con algo de ayuda Porque me estuvieron chiflando ahí algunas cosas al final Que ya sabía, pero bueno Con algo de建ción